Vamos a continuar con más informaciones dándole cuenta de los hechos relevantes que acontecieron durante el fin de semana, específicamente el día domingo. Les dejamos el reporte de lo más relevante. Aparentemente el exceso de velocidad fue determinante en este accidente motociclístico, donde murió de manera instantánea Omar Romero Gómez, de 33 años, quien supuestamente desplazaba el vehículo liviano a gran velocidad, lo que provocó que perdiera el control en una curva y se estrellara contra un poste de tendido eléctrico ubicado de los semáforos del Hospital Central, dos cuadras a lago en Altamira. Me asomo y oigo el chiquillo, el frenazo que viene de este lado. Cuando viene de este lado entonces yo me pongo aquí en las graditas, ya miro que él frena y viene perdiendo el control. Pierre el control de la moto, pero la moto viene a todo ya. Él viene y se estrella, bangán, al poste. La moto cae ahí donde la mirabas. ¿Él perdió el control en esa curva entonces? No, él pierde el control cuando él frena, porque él viene a alta velocidad, pero ya la quiso frenar demasiado, entonces ya no pudo frenar de un solo, sino que frenó, pero se le perdió el control y le aflojó los frenos. Él venía al lado, aquí sería, ¿qué? Sur. Sí, al lado, del lado sur. E impactó, pues pasó directo, pasó directo e impactó en el poste. Al parecer venía a gran velocidad. Me imagino que sí, me imagino que sí. Los paramédicos de Cruz Roja nicaragüense llegaron al lugar de la tragedia, pero el conductor de la moto ya estaba sin signos vitales. Se le tomó los signos vitales al paciente, ya no tenía, lamentablemente no se pudo hacer nada por él, porque no había signos vitales. Según la muerte fue instantánea, o sea, la moto pega en el poste, posteriormente él sale catapultado, pega en la caja, de la caja de récord de la energía eléctrica, posteriormente él cae, aparentemente pega en la gradita que está ahí, ahí lo que pudo haber provocado es un tramo cerrado de tórax y tramo cerrado de cervical. Ese fue inmediato. Un compañero de trabajo de la hora oxiso que iba circulando en ese sector logró identificar el cadáver, asegurando que la víctima regresaba de su centro de trabajo en una empresa constructora. Soy compañero de trabajo, ¿eh? ¿Vos lo conocías a él? ¿A qué se dedicaba? ¿A qué trabajaba? Trabajaba en construcción, más, yo antes de albañilería. ¿No sabes a dónde vivía él? No, yo lo conozco por la empresa, pero... ¿De qué empresa trabajaba? De guerrero de ingenieros, o sea. ¿No sabes si él tenía hijos o algo así? Sí, él tenía hijos, pero la verdad no. El cuerpo fue trasladado en una patrulla al Instituto de Medicina Legal, donde los médicos forenses determinarán las causas de su muerte. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. En el kilómetro 85 de la carretera Matagalpa-Ginotega, José Luis Loaiziga se debatía entre la vida y la muerte, luego de ser catapultado por una camioneta, cuyo conductor es señalado de invadir el carril. Al motociclista lo acompañaba una mujer que resultó con severas lesiones. Pobladores del sector intentaron brindar auxilio al ciudadano. ¿Qué le estoy autorizando? ¡Sáquenlo! Ahí está. ¡Aquí me agarré! ¡Aquí me agarré! ¡Aquí me agarré! ¡No lo agarré! ¡Aquí me agarré! ¡Ay, vámonos! ¡Sáquenlo! ¡Ya fue hecho! Ya fue hecho ya. Las dramáticas imágenes muestran cómo agonizaba. Lamentablemente, cuando era trasladado en un vehículo particular hacia un centro hospitalario, se rindió a la muerte. Con la colaboración de Edi Sosa, en Acción 10, Geraldine Domínguez. De los semáforos de vía Progreso, dos cuadras al sur, el conductor de esta motocicleta, identificado como Jefferson Amador, de 24 años, impactó al ciclista Rosalío Ramírez, de 37, quien sufrió una herida en la cabeza. Luego, el conductor de ligero vehículo atropelló a una mujer de 30 años y a una niña de 5 cuando cruzaban la calle para ir a la iglesia. Las dos féminas sufrieron golpes de gravedad. La imprudencia, el hombre viene de la moto, viene bien ebrio, una moto modificada, entonces, la muchacha está aquí a la orilla esperando cruzar. Iba con la niña, con la niña agarrada de la mano, y en eso viene, el de la moto viene acelerado, una velocidad, que le pega a uno, que viene de una bicicleta, y suelta el manubrio, el hombre de la moto, y la moto se le da a la señora con su niña. La arrasó completamente. Y puede caer como a 20 baras ahí adelante. Completamente anda ebrio el hombre. Eso es lo que puede. Sí, son tres, son el que provocó el accidente y los tres heridos.